Que salen de corte, no se nos soma el color Ay, qué linda esa mini, mini Mamá, siempre hemos usado bikini, guini Mamá, en la playa está tirada, usada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá, siempre hemos usado bikini, guini